Hola, hola, hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Iniciando Minecraft, gente, gente querida del Minecraft, pues bueno, otro día de los últimos capítulos de la serie de Iniciando Minecraft Pero yo tenía que hacer esto, porque tengo que decirles que tenemos un nuevo bioma, un nuevo bioma Así que hay que descubrir este nuevo bioma, hay que buscarlo y que creen que tenemos en ese nuevo bioma Tenemos un nuevo color de madera, tenemos una madera nueva en Minecraft con cosas nuevas que podemos hacer Así que bueno, gente, pues ya que actualizamos nuestro mundo, para encontrar este nuevo bioma tenemos que hacer lo de siempre Siempre que se actualiza el Minecraft a una nueva versión y se agregan cosas nuevas Tenemos que explorar terreno nuevo para poder encontrar este bioma Ahora, todos los que ya han activado los trucos y eso, hay una manera fácil de localizar el bioma que es con el slash barra locate Si no tienes idea de que estoy hablando, no te preocupes Para hacerlo de manera survival y legal, yo en esta serie les he mostrado como con la seed podemos buscarlo en el chung base Así que si has visto esta serie, sabes como localizar algo en tu mundo Así que bueno, voy a usar el chung base para localizar este mapa O simplemente si quieres hacerlo de forma natural, pues no hay nada más que hacer un montón de cohetes Tener tus elitras listas y vámonos, vámonos a volar Cada quien decide cómo encontrar este nuevo bioma ¿Y cuál es la diferencia, Luis? Pues es un bioma de color rosa, lo vas a identificar muy bien Se llama el bioma de cerezo Así que vamos, vamos para allá Bueno, 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 bueno Aquí lo tenemos, el bioma de cerezo Yo lo tengo en las coordenadas menos 500 menos 1300 No me tocó bastante lejos Pues cuál es lo característico de este bioma Pues que son árboles que dan cerezas Se supone, obviamente no hay cerezas Pero se llama el árbol de cerezo Es un bioma particular que si lo vemos desde el aire Vemos que es muy rosado Y también podemos observar que el bioma no es muy grande ¿Vale? El bioma de cerezo suele ser un bioma pequeño No un microbioma, pero sí un bioma pequeño Pero no que yo tenga entendido No he visto biomas de cerezo macros Esos megabiomas No los he visto ¿Cusas peculiares que hay en el bioma de cerezo? Pues aquí tenemos algunas florecitas ¿Vale? Estas florecitas se llaman pétalos de rosas Es una nueva flor en Minecraft que tiene orientación ¿Vale? ¿Cómo que tiene orientación? Pues sí, a la hora de ponerlas Tiene orientación para acá Para acá Para acá Y para acá Podemos poner todo en el centro O O Para acá Para acá Para acá Y para acá Todos en la orilla Y tiene hasta Esta quea hasta cuatro Cuatro flores O cuatro pétalos de rosas ¿Vale? Eso es algo importante ¿Qué también vemos de característico? Pues que tenemos un tipo de partículas rosadas Que bajan por Por medio de los árboles Las hojas Estas hojas Que tenemos aquí ¿Vale? Eh... Se llama hojas de cerezo Muy bonita Lo puedes quitar con toque de seda Y ponerlo donde tú gustes Bastante interesante Y ahora Y ahora Eh... Ah, no tengo hacha En serio Algo nuevo Que se agrega Este bioma Pues bueno Es la madera Para todas aquellas personas Que les guste el color rosa A mí lo personal Creo que me gusta Me gusta el rosa El morado Eh... Tenemos una madera Totalmente Nueva Pues más que nada El color ¿No? El color Desde la textura Por afuera Es muy diferente Moradito Me gusta Me agrada Y en el interior Pues es Eh... Rosado ¿Vale? Es rosado Me... Me gusta Me gusta Creo que es un bioma Que le da algo ahí De color A lo que es el Minecraft Podemos encontrar los mobs normales Y también Se pueden generar En este bioma Lo que es Eh... Panales de abejas Así que mucho Mucho cuidado Ah... No se... No se deben de generar Eh... Pueblos Pero si puedes encontrar Eh... Parte de un pueblo Dentro de este bioma Pero que se generó En un bioma De alado Ah... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada Principalmente Eh... Aquí La situación es La madera Bueno que los pétalos rosados Pues dan Tinte rosa La madera Tenemos una nueva madera En Minecraft ¿Te gusta? ¿No te gusta? En lo personal Yo creo que me gusta Me agrada Eh... Sirve como madera Común y corriente Puedes hacer una mesa De crafteo Puedes hacer todo lo que Se puede hacer con las Eh... Maderas Y también Puedes hacer slabs Escaleras Puedes hacer todo tipo De cosas Trampillas Todos los crafteos De madera Balsas Eh... Eh... En fin Todos 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 Aquí lo podremos Observar En lo que es Eh... Nuestra... Ah... Nuestras recetas ¿No? Recetas Tablones de cerezo Eh... Escaleras de cerezo Puertas de cerezo Escotillas de cerezo Escotillas de cerezo Slabs de cerezo Eh... Cosas que siempre Tenga el minecraft Eh... Diferentes Para hacer Es algo que Yo le doy un 10 De 10 La verdad Muy bonito el color Esperemos en el futuro Sigan trabajando Y agregando Nuevas maderas Y en serio Quiero leer Que piensas Eh... Sobre el bioma De cerezo Que piensas Principalmente Sobre las maderas Eh... Comentarios largos Se agradecen Y pues nada No hay nada más Que agregar No hay que No hay que Eh... Extender Mucho más Este video Creo que quedó Todamente Eh... Claro Si tienes alguna duda Decírmela en los comentarios Y si quieres agregar También algo más interesante Sobre el bioma De cerezo Que a lo mejor Se me olvidó comentar Puedes hacerlo Eh... Muchas gracias A todas las personas Que están suscritas Al canal Y a todos los miembros Del canal Eh... Que si tenemos miembros Los estamos viendo En pantalla Si no hay Pues no hay Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y pues nada Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!